¿Cuál es la prenda favorita de sus clientes? En invierno, sin duda los chalecos. Lo usan en el colegio, en la plaza, para estar en casa, para todo. Empezó el frío y tenemos las prendas ideales para los chicos. Conoce la colección Otoño-Invierno 2023. Diseños para que jueguen cómodos y abrigados. Hay chalecos, térmicas, buzos, yoyín, y mucho más. Tenemos esas prendas que te salvan el invierno y no te pueden faltar en el guardarropa. Vendemos hasta el talle 8. De hecho, puedes ver la colección completa en nuestra tienda online www. www.grecos.com.ar Hacemos envíos a todo el país. Datos de contacto Instagram arroba grecos. Oficial WhatsApp 1.159.259.542 Tienda virtual www.grecos.com.ar www.grecos.com.ar